Hola a todos, soy Hunter754 y aquí os traigo un nuevo vídeo de Battlefield 4 Estamos en live, tifón en Paracelso, partidita de TCT A ver si nos sale algo bueno, a ver si no campean mucho y se nos da bien la partida Combinación de... vale, aquí tenemos a uno que no se ha enterado, muy bien Vamos armados con el AR-160 como podéis ver, el fusil de asalto del DLC de Naval Strike Que la verdad que después del parche es un arma que han dejado muy muy fina y va realmente bien Vale, este ha caído Madre mía llega la tormenta, tengo los cascos a tope, aquí hay uno Aquí otro No tengo miedo Cuidado Vale Ha caído, vamos a estar aguantando un poquito más aquí Vale, ya está, tenemos a uno por aquí, cuidado Trece balas Oigo pasos, cuidado Vale No nos acabamos de recuperar Le echo el lío a este Esperamos no morir, a ver que arma lleva M4-16, no está mal Nada, nada mal Vamos a ver si podemos seguir por aquí, estamos Vale Hullamos, huyamos Viene por aquí Muerto Siguen naciendo ahí a las 12 en contenedores Vamos a intentar cambiar el respawn, vamos a darles un poquito de caña A ver si pillamos a alguien por la espalda Voy con silenciador, no llevo mi arma, es algo que... Guau Bien Pero bueno, a pesar de ir sin silenciador, creo que... Vale, este ha caído Hay alguien aquí detrás Muerto Vale Cuidado, cuidado, queda otro, no sé dónde está Ahora se lo han cargado Nos quedan 31, 26 en la maleta Bueno, pues no ha empezado nada mal, ¿verdad? Está siendo bastante divertida Una buena rachita llevamos A ver si podemos mantenerla Y aunque no podamos mantenerla Pues vamos a intentar seguir jugando bien Vale, vienen todos del otro lado Como toca ser Vale, vale, vale Oigo pasos ¡Hostia! ¡Qué putada! Lo he escuchado, pero me he girado tarde Creo que ya me había visto Venía muy directo Y ha girado ya el tío apuntando No he podido hacer nada Además con la UMP45 Lo he dejado a un 34, pero qué va Contra el AR160 Eso es una bestia A estas distancias tan cortas que nos han tocado Vale, está ahora todo un poco perdidito O yo por lo menos estoy perdidito No sé, ahora mismo Pero vamos, vamos a ir por aquí arriba Que veo Veía esta gentucilla No sé qué pasó últimamente con las escaleras Me quedo atascado al final de las escaleras No sé si os pasa a vosotros Es algo nuevo Que antes no me sucedía Y ahora me pasa Es un poco una mierda Pero bueno Vale, ha caído Pues lo que he dicho Si tenéis el DLC de Naval Strike Oh, qué putada, tío Joder Bueno, pues eso Si tenéis el DLC de Naval Strike Y tenéis este arma Y no la habéis usado mucho Os la recomiendo cogerla Porque después del parche La verdad que Que va muy finita Es un arma muy Muy delicada Me atrevería a decir Ya sabéis que yo por ejemplo No hago mucha micro ráfaga Ni este tipo de cosas No se me da bien Y con este arma Se me hace mucho más fácil Vale, ha caído Este está aquí Vale, ahora mismo Está el respawn Creo que nace en donde El francotirador De pick-up Lo veis Otra vez la escalera Me quedo atascado A ver si pillamos a alguien Por aquí arriba Vale Joder Como me ha costado El tío este Creo que aquí detrás Puede ser que hay gente No, vienen de la derecha Aquí estaba Vale, muerto Nos viene otro por aquí Creo que viene por abajo Hostia Ah, hostia Que se ha pegado el colega La derecha La tenemos descubierta Y no me fío No me fío De esta zona de aquí Vale, nada Ya están en contenedores Está confirmado Vamos a ir Si pillamos a algunos Por la espalda Aprovechando que Llevamos el silenciador Vale Vale, vale, vale Perdonad Me he quedado ahí Mucha tensión No tengo munición A ver si puedo pillar El arma de alguien De estos Bien M416 Otra vez Hemos tenido Suertecilla Vuelven a nacer En el pick up De francotirador Vamos para allá Vamos a dar caña No les dejaremos Ni reaccionar Ni ellos A mi tampoco Hostia El mismo amigo De antes Vaya pelea Que estamos teniendo 4 a 3 Bueno Ya suena musiquita Final Hemos muerto Estas veces A lo último Que no importaba Pero bueno Creo que la partidita Se nos ha dado bien Les hemos pegado Una buena tunda Al personal No han llegado Casi ni a la mitad De la puntuación Y eso siempre significa Que más o menos Has hecho las cosas bien Vale Que bien amigo No me ha quedado tiempo Ni a defenderme Que pena Ya no importa Ni que salgamos Esto está terminado Así ha sido Bueno Hemos quedado 20 a 5 Ha sido una partidita Bastante emocionante Espero que os haya gustado Al final Hemos decaído un poquito Pero Nada Así son los live Nos vemos el próximo Venga Un saludo Hemos decaído un poquito